Ok, chicos. Continuando. Algunos errores que pueden cometer, sobre todo cuando venden productos de terceros, es que, por ejemplo, ustedes en el nombre de su producto escriban el mismo nombre del producto que del fabricante. Esto es un error en muchas ocasiones porque a veces el fabricante te va a dar un nombre muy técnico. Y va a ser más fácil que tus usuarios lo identifiquen con algún otro nombre. No copies las características que da el fabricante. Escríbelo tú. Escribe las mismas características, pero con tu propia redacción. Aquí, por dos situaciones. Una, si tu cliente quiere ver las cosas o detalles tal y como los pone el fabricante, usualmente se van a ir a la página del fabricante. Si yo quiero saber qué características tiene un monitor nuevo tipo, no sé, HP, pues me voy a ir directo a la página de HP. Pero si ustedes lo redactan de otra forma, pues ya me van a convencer más. Ay, ¿qué escribí aquí? Tienen que generar contenido que venda, no que no venda. Es contenido que venda, que esté orientado al cliente. Perdón, chicos, creo que me fui un momento, ¿verdad? Sí, es verdad. Ok. A ver, entonces, aquí decíamos, algunos errores, escribir los datos con el mismo nombre y las mismas características que te da tu fabricante. Que les comentaba que, pues, tienen que enfocarlo al cliente. Muchas veces, si tu cliente quiere comprar una computadora, pues no vas a ver como todos los requerimientos técnicos. Más bien te va a decir, tienes que decirle, ¿sabes qué? Esta computadora sí te va a servir para esto, para esto y para eso. De repente, usar términos muy técnicos, pues van a hacer que tu comprador se desanime y se va a ir con alguien que sí le hable en su idioma. Otra cuestión es no prestar atención al etiquetado HTML. Aquí, sobre todo, por cuestiones de posicionamiento orgánico. En una página web, no debes tener más de un título. Puedes tener subtítulos, pero si tienes más de un título, el buscador web te los va penalizando. Y entonces, pues, tú no vas a estar apareciendo en las mismas... No vas a estar apareciendo con las mismas posibilidades dentro del posicionamiento orgánico. O dentro del buscador. ¿Va? Y por ahí les puse un enlace a un artículo acerca de cómo crear una buena ficha de producto o una buena página de producto para el producto que están vendiendo. Está padre el artículo porque les dice desde qué porcentaje se está abandonando su compra cuando ya están en la ficha de producto o en la página del producto. ¿Cómo logran la tasa de producto? ¿Cómo logran la tasa de conversión? Los factores que influyen en la decisión de una compra. Y las 21 características de una ficha de producto perfecta. Entonces, por ahí les encargo, chicos, que chequen este artículo. Es interesante. Sobre todo para que sepan cómo deben quedar las fichas de sus productos. ¿Va? ¿Dudas, chicos? No, pero pues hasta ahorita no. ¿No? Todo sencillo, ¿no? Puras cosas que hemos estado revisando desde antes. ¿Correcto? Sí, aparte creo que las algunas como que ya medio implementamos como un pequeño avance. Sí, 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 sin duda. ¿Va? Mucho de esto ya lo tienen. Mucho se los proporciona la implementación de la tienda electrónica en directo. Este, pero igual es importante que lo revise con, que lo revisemos para que ese conocimiento no quede solo como de forma empírica, sino que ya puedan aterrizarlo y que sepan el porqué de las cosas. ¿Va? Muy bien, chicos. Pues entonces nos vemos el próximo jueves para seguir comentando algunos aspectos de sus tiendas. Bueno, generales de las tiendas. Por ahí ya están las calificaciones en Metronet desde ayer. Entonces, pues los veo el próximo jueves, chicos. ¿Va? Sí, pero... Por ahí si me regalan un segundo... Las personas que mencioné al principio, estaría perfecto. Gracias, Ali, por el link. Profesor, no hay duda, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Puedo a Juan José? ¿Eh? No, a Juan José, Juan. Pues ya me... Nos vemos. Bye, profe, cuídese. Bye. Bye. Listo, profe, creo que ya estamos todos suscritos. Profesor, entonces no tenemos que poner presente todas las sesiones, ¿no? No. Ah. No, no todas las sesiones. ¿Va? Chicos, este... Por ahí tengo una situación con ustedes. Están en riesgo de... Están en riesgo de... Este... De reprobar la materia. Ajá. ¿Están conscientes? Por ahí hay algunas personas que... Yo pensé que no se iba a hablar para eso. Que necesitan sacar 10 el próximo... El próximo periodo. En el próximo corte. Este... Entonces, pues nada más para comentarles al respecto. ¿Va? Para que le echen ganas. Perdón, chicos. Mi conexión se me puso inestable un poquito. Este... Les decía, pues están como en riesgo... De reprobar la materia. ¿Sí? Y ahorita no podemos hacer algo para subir la calificación pasada de este corte, ¿no? Ya está complicado, José Alberto. Porque hoy es el último día para modificar calificaciones. ¿Va? Entonces, pues más bien como... Como hacer conciencia. Este... Y pues echarle ganas. El próximo... Para el próximo corte solo hay... Tres o cuatro actividades que realizar. Entonces, pues es importante que le echen todas las ganas. Para que... Pues puedan salir con una buena calificación. ¿Ocam? Sí, profe. Bueno. Sí, porque pues... Entonces... No es una materia tan complicada. Pues sí, no... No es tan complicado. En realidad, más bien... Pues es como cuestión de... De echarle ganas, ¿no? Sí, esas son las que más también me han afectado a mí. Los del producto, las de la tienda como tal. Porque la... Ajá, en mis trabajos... Entonces... Todo es bien, pero... Como que la cuestión ahí de calificación... Creo que nos afecta a todos, ¿no? No a la gran mayoría de los que estamos aquí. Sí, muchos de ustedes se fueron a una calificación baja por el producto porque no hicieron las actualizaciones que se debían hacer. Y la verdad es que el producto fue como muy decisivo.